Moliendo café Lleva el sabón Manuel en su amargura Y pasa cansado en la noche morriendo café Cuando la tarde en la anguita se metas en la sombra Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que el etargo de la noche parece decir Y una pena de amor, una tristeza Lleva el sabón Manuel en su amargura Y pasa cansado en la noche molriendo café Cuando la tarde en la anguita se metas en las sombras Y en la que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Y en el etargo de la noche parece decir Y en el etargo de la noche parece decir Y en el etargo de la noche parece decir Y en el etargo del café Y en el etargo de la noche parece decir